La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Bésame a tu pareja y ponte a bailar Este nuevo ritmo que te va a gustar Bésame a tu pareja y ponte a bailar Este nuevo ritmo que te va a gustar Bésame a tu pareja y ponte a bailar Y lo bailé, lo gocé, lo salté Bésame a tu pareja y ponte a bailar 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 ¡Music! Música 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 Y tú vas a bailar, y yo sé que vienes a gozar Y este es mi ritmo, como voy tradicional Tú vas bailando, bailando, yo voy cantando Cali sonrico para bailar Tú vas bailando, bailando, yo voy cantando Cali sonrico para bailar Bamboye, rinco, rinco, bamboye Bamboye, rinco, rinco, bamboye Dancí me soca, y cagnava, y yo tribo de yomping, y bacana Dancí me soca, y cagnava, y yo tribo de yomping, y bacana Bamboye, rinco, rinco, bamboye Bamboye, rinco, rinco, bamboye Me saca tu pareja, y corte a bailar Este nuevo rinco, que te va a gustar Este nuevo rinco, que te va a gustar Bamboye, rinco, rinco, bamboye Bamboye, rinco, rinco, bamboye Bamboye, rinco, bamboye Bamboye, rinco, bamboye Bamboye, rinco, rinco, bamboye Bamboye, rinco, bamboye Bamboye, rinco, rinco, bamboye Y tu vas a bailar, y yo se que vienes a gozar Y este es mi ritmo, ritmo muy tradicional Tú vas bailando, bailando, yo voy cantando, calizo rico para bailar Tú vas bailando, bailando, yo voy cantando, calizo rico para bailar Mandoe, rico rico Mandoe, Mandoe, rico rico Mandoe La y la iré, la irá irá, canabá, bacalá Y la y la iré, la irá irá, canabá, bacalá E dieland el guanturán, el duundo, y la irá, canabá, bacalá Mi rico rico Mandoe E dieland el guanturán, el duundo, y da irá, canabá Mi rico rico Mandoe ¡Oh, we're here! 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 y como hizo el mundo la cinta es hoja y acá no van y el primo de mi va a ganar la cinta es hoja y acá no van y el primo de mi y va a ganar tu va a bailar y tu va a bailar y tu va a brincar y tu va a saltar Tú vas a bailar, tú vas a gozar, tú vas a brindar, tú vas a bailar, tú vas a gozar Y lo bailé, para que gocé, lo jiné, para que bailé, lo gocé, lo brindé Para que bailé, lo gocé, lo santé, y rico rico más расск Para que bailé, lo gocé, lo santé, Wi-si, para que bailé, lo brindé, lo brindé Y jamás yo bailé, yo gocé, yo saldé, y mi cariño va a jugar